La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que es discriminatorio negar el servicio educativo en escuelas privadas a niños con alguna discapacidad. Al resolver un amparo directo, decidió que una institución educativa privada incurrió en un acto de discriminación al negar la reinscripción a un alumno con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La escuela argumentaba que el adolescente era indisciplinado y que no era la escuela adecuada para recibirlo, pues por su discapacidad requiere acudir a una escuela especial. La sala consideró que si a una persona le es restringido el derecho a la educación con conocimiento de que cuenta con una discapacidad, surge una presunción de que hay un acto discriminatorio. Por eso, tal autoridad educativa, sea pública o privada, deberá probar que esa afectación no deriva de la discapacidad del alumno, sino de factores ajenos. La sala reiteró que el derecho a la educación inclusiva implica un cambio en el paradigma educativo, a fin de que se deje de considerar diferentes a las personas con discapacidad. La primera sala de la Corte declaró constitucional el artículo 1348 del Código de Comercio que prevé que en el incidente de liquidación es posible ofrecer y desahogar pruebas. De acuerdo con la sala, la norma no vulnera el derecho de audiencia en la vertiente del debido proceso, pues si bien no regula de manera expresa el procedimiento para ofrecer y desahogar pruebas en el incidente de liquidación respectivo, ello se satisface con las reglas del artículo 1353 del mismo ordenamiento. Detalló que se debe efectuar una interpretación sistemática de ambas disposiciones del Código de Comercio para concluir que en el incidente de liquidación las partes sí pueden ofrecer y desahogar pruebas. Canal Judicial, Mario López Peña.